¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Wildcars. Quiero comentarles que todos nuestros programas a partir de este serán publicados en Central Informativa, nuestra nueva network en YouTube. En esta network podrán disfrutar de diversos programas, entre ellos este programa de Wildcars 1440, Trabeleando y nuestros resúmenes de eventos. Poco a poco se irán sumando más programas, así que queremos contar con su apoyo en las redes sociales que aparecen debajo del video. Ahora sí, demos inicio a nuestra información deportiva. La Fórmula 1 llegó a su primera fecha y esta fue en Australia. Lewis Hamilton obtiene su primera victoria. El segundo sitio fue para su compañero Nico Rosberg y el tercero para Sebastián Betel. Para continuar con la tradición, Pastor Maldonado comienza su temporada con impactos y un fuerte impacto de su auto. Y aparte, el abandono de su compañero Romain Rosjan y Valtteri Bottas no puede correr, ya que renunció a Williams, esto por problemas en la espalda. Otro campeonato importante que da inicio en Phoenix es NASCAR Maker Series, el ganador Rubén Pardo. Segundo sitio, Luis Felipe Montaño y el tercero, Hugo Oliveras. El equipo H.O. Racing logró una victoria muy importante en este arranque de temporada. La NASCAR Xfinity también corrió en Phoenix, el ganador Joey Logano. La NASCAR Xfinity Series, el ganador Joey Logano qualified en la pole. Finiste segundo en cada uno de esos races. Estaba en la pole aquí hoy y está listo para terminar el deal. La flaga, la flaga. La flaga para Joey Logano. La advantage, 0.8 de segundo. As he goes inside of Chris Buescher to put him one lap down. Will that open the door for Matt Kenseth? It's as close as he's been. Matt Kenseth. Side by side and turns three and four. Kenseth closing in. Final lap, final corner at Phoenix. Joey Logano is dominated and he's going to get the checkered flag in the desert. Hey guys. Finally. Finally. Way to go guys. It's been a good, good, good day. Good weekend. Thank you Joey Logano. El mexicano Daniel Suárez termina en la posición número 11, en tanto Enrique Contreras termina en el lugar 34. La NASCAR Spring Cup tiene como ganador en Phoenix a Kevin Harvick. Para esta nueva temporada, contamos con el apoyo de nuestro amigo Memo Speed Montero, corresponsal en Estados Unidos. Pasemos a la fórmula X de corriente en Miami. Salvador Duran finaliza en posición número 10 y el ganador Nicholas Prost. Con esta victoria, Prost toma el liderato de esta categoría. Cambiando de tema, Royer Federer continúa en el Masters Mill de Indian Wells sin ningún problema. Federer enfrentará a su rival del pasado abierto de Australia, Andrea Zepi de Italia, quien le causó serios problemas. El mexicano Abraham Levy lo va a cruzar el Atlántico a puro remo. Es el primer hombre en hacer esta hazaña y su ruta fue de España a México y completó la ruta de Colón. Le tomó 106 días lograrlo. Los mexicanos César Rodríguez, Ana Olivia y Diana Lara obtienen oros en el abierto de Taekwondo. César participó en la categoría de 54 kilogramos. Ana en los 46 y Diana en los 53. Y por si fuera poco, los mexicanos Rommel Pacheco y Dolores Hernández obtienen medalla de bronce en salto mixto desde el trampolín de 3 metros, con un total de 293,10 puntos. Esto en el Mundial de Clavados. En la NBA, los Spurs de San Antonio pierden a su jugador Jimbo Lee. Esto por una lesión. Esta lesión vino cuando busca atrapar un rebote, pero al caer pisa el pie de un jugador de Minnesota. Esto hace que su tobillo derecho se esguince. A pesar de esto, los Spurs ganan 123 a 97. En otro partido de la NBA, el argentino Luis Escolá obtiene 17 puntos y 15 rebotes en la victoria contra los Bucs. El marcador final es de 109 a 103 a favor de los Pacers. Triste noticia para el boxeo. Brandon Smith de Australia fallece tras terminar un combate. Este peleador perdió conocimiento dos horas después de la pelea ante el filipino John Moralde. Una pelea que muchos esperamos con ansias es la que se llevará a cabo en mayo entre Mayweather y Pacquiao. Ambos ya comenzaron su preparación. Esta pelea será en Las Vegas. Incluso el Canelo Álvarez aplazó su pelea por esta gran batalla. Muchos de ustedes nos han contactado vía redes sociales preguntándonos de los boletos de Fórmula 1. Sabemos lo difícil que es y fue para muchos de ustedes obtener o no obtener un boleto para el Gran Premio de México. Nos queda claro que la reventa está en todo y afecta a los fans de los diversos espectáculos. Hasta que las autoridades no hagan algo al respecto, esto seguirá. Estuvimos checando diversas páginas donde hay reventa de boletos y nos llamó la atención una en particular. Se llama Ticketbiz. Los boletos de 1,500 los estaban vendiendo o los están vendiendo en 6,000 pesos. Cuentan con más de 1,000 boletos para este gran evento. Quiero comentarles que a partir de este mes hemos vuelto a retomar nuestro taller de reparación automotriz. Contamos con diversos servicios preventivos como afinación, cambio de aceite, revisión de frenos, escaneo, eléctrico, suspensión y mantenimiento de autos de competencia, entre otros. El taller tiene ahora el logotipo de Pichini Racing. Contáctenos y con gusto agendaremos su cita. Recogemos su auto y se lo regresamos por la tarde. 100% privado. Nos vemos la siguiente semana. Queremos contar con todo su apoyo en nuestras redes sociales de Wildcars, así como las de Central Informativa. En la parte inferior del video podrán ver los links. ¡Adiós!